como lo anunciamos ya está con nosotros el doctor Carlos Bravo, él es jurista, con él vamos a hablar sobre el juicio político y la coyuntura política que vive el país, bueno y otros temas más. Doctor Bravo ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido a Ecuador en directo y disculpe los minutos que nos retrasamos. Muchísimas gracias Jaime por la invitación, por los minutos que se pasaron, no se preocupe porque siempre es un gusto escuchar a Pedro Páez, mi buen amigo y la verdad es que sus vastos conocimientos siempre es bueno escuchar, es un gran académico Pedro así que no se preocupe por esos minutos, más bien creo que fueron en beneficio de la audiencia con todo ese conocimiento expresado por Pedro estoy de la orden, mi estimado Jaime. Gracias doctor, doctor, ¿cómo analizar la coyuntura que vive el país en medio de un presidente que es acusado de peculado? Tenían tres acusaciones, ¿no? Pero la Corte Constitucional fue benevolente con el presidente de la República, le quitó dos acusaciones, pero igual hay un juicio político que se lo está discutiendo en la Asamblea, ayer en medio de todo lo que se vive en este país, salió una denuncia por un medio como la posta, que el gobierno, el presidente de la república, intenta comprar conciencias, comprar asambleístas para salvarse del juicio político, esto podría ser otro delito que se podría imputar al al gobierno si se llegase a aprobar. Sin duda, Jaime, sin duda es así, pero mire, igual vamos al contexto, ¿no es cierto? En este caso que usted refiere, no tenemos a un presidente de la república sino a un mercader, pero mucho más que eso, una pregunta básica, en la formalidad, si tenemos pues un presidente de la república, en la formalidad, pero en la esencia y en la práctica, ¿tenemos un presidente de la república? Yo diría definitivamente que no, Lazo está caído desde hace tiempo, ¿quién le respeta a Lazo? Hablo del respeto en su condición de presidente de la república, ¿quién le respeta? Fíjese un hecho para poner de ejemplo, llegó a la UCI con todo este grave problema ocasionado por la naturaleza, ¿no? ¿Cómo será la indignación de la gente? Y esto nunca se ha visto, más allá de las pifias, el abucheo, los insultos y todo lo demás, les llegaron a ponchar las llantas del vehículo presidencial con toda la seguridad que le protege a Lazo, con coches antibalas y todo y toda esa parafernalia, y a nadie le respeta, cualquier cosa que diga Lazo ya es insulsa, no tiene sentido, la gente se ríe, entonces, este mercader, que ahora se dice, anda comprando conciencias, y ahí vale la pena decir, con el simple enunciado o denuncia de la posta que usted refiere, que también, si bien ha hecho un buen trabajo últimamente, yo concuerdo con lo que se dice respecto a un periodismo serio, como los que se hace, por ejemplo, en este medio alternativo. El periodista serio es aquel que siempre, siempre, dice la verdad, no es aquel que cuando le conviene, saca alguna cosita, y cuando no conviene, tapa muchísimas otras. Entonces, el periodismo serio siempre tiene que decir la verdad. En ese contexto, y ya existiendo estas declaraciones o afirmaciones, la fiscalía ya debería iniciar, pues, una investigación, ahí sí, una investigación, porque, a cambio de que se quiere comprar la conciencia de los asambleístas, que ya se han pronunciado por la censura y destitución del farsante que todavía ocupa la silla de Carondelet, la silla presidencial. Entonces, yo sí creo que fiscalía podría adelantar una investigación, empezar llamándole a Boscan, que es quien ha hecho esta revelación, y decirle, muy bien, entreguenme toda la información que tiene para ver cómo se está dando esta manipulación. Porque definitivamente, quienes van a cambiar de conciencia, como digo, lo van a hacer por algo, lo van a hacer por alguna canogía, lo van a hacer por dinero en efectivo, por fajos de billetes, o tantas otras cosas, ¿no cierto? Los carguitos, en fin. Así que, de eso hay que estar muy, muy atento, mi estimado Jaime. Pero yo quisiera también, en este mismo contexto, veamos lo que está pasando ya, per se, en el juicio político. Y mire que ya han precluido algunas etapas, para que entienda su amplísima audiencia, precluir significa ya haber agotado algunas etapas. Es decir, ya se han quemado etapas que ya no tienen retorno. Entre estas, pues, esto se inició con la acusación constitucional, ¿no es cierto?, en la que fue trasladada a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional, de acuerdo al mandato legal, que es el filtro para el juicio político, dio ya su dictamen de admisibilidad. Entonces, esas etapas, todas esas disposiciones legales que constan en la ley orgánica, en la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, hasta ahí ya se han agotado. Y entramos en aquellas disposiciones que emanan de la ley orgánica de la función judicial. Y concretamente, para no perderse, son apenas 10 artículos, 10 artículos que van desde el artículo 86 hasta el artículo 95 de la ley orgánica de la función judicial. Y de esos artículos también ya han precluido algunos. Y este rato, mi estimado Jaime, nos encontramos en el trámite que determina el artículo 90 de la ley orgánica de garantías, perdón, de la ley orgánica de la función legislativa. Y aquí me llama poderosamente la atención que este transmutado presidente de la Comisión de Fiscalización, este contumaz vendedor de humo, este aprendiz de tinterillo, que es Villa Vicencio, se haya inventado ahí alguna cosita y en contra de ley expresa, diga que o les haya dado un plazo de tres días a los asambleístas para que hagan algún tipo de contestación. Y en base a qué ha hecho eso este sinvergüenza de Villa Vicencio. Es facilito, mi estimado Jaime, mire, yo tengo a la mano y lo podemos inclusive leer la disposición del artículo 90 de la ley orgánica de la función legislativa. ¿Qué dice ese artículo cuando ya aboca conocimiento esa Comisión de Fiscalización? Leo textual, mi estimado Jaime, la Comisión de Fiscalización y Control Político abocará de inmediato, de inmediato, las palabras de la ley, Jaime y ciudadanía, hay que entenderlas en su sentido natural y obvio, inmediato. No quiere decir aquí que Villa Vicencio tenga que inventarse. Claro, este fin de semana tampoco le dio la gana de trabajar para ser de denunciólogo cuando le conviene y para cobrar por lo que dice o callar por lo que también le pagan. Entonces ahí sí trabaja hasta domingo de madrugada posiblemente, pero para esto no había que esperar hasta el día lunes. Pero bueno, sigamos con lo que dice la ley. La Comisión de Fiscalización y Control Político abocará de inmediato conocimiento del inicio del trámite y notificará a la presidenta o al presidente, a la vicepresidenta o al vicepresidente de la república sobre el inicio del mismo, sobre el inicio del juicio político. Eso es lo que tenía que hacer. Acompañará la solicitud, la documentación de sustento y la resolución de admisibilidad de la Corte Constitucional, es decir, lo que ya se hizo. Nada más. Fíjese la secuencia lógica de la ley y del trámite que Villa Vicencio ya lo está violando y lo está violando, como ya digo, como aprendiz de tinterillo de Guillermo Lazo. Acompañará la solicitud, la documentación de sustento y la resolución de admisibilidad de la Corte Constitucional, a fin de que por sí o por interpuesta persona de uno o más delegados o procuradores, en el plazo de diez días, ejerza su derecho a la defensa y presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas, así como toda la prueba que consideren necesaria para su descargo. De igual forma y en el mismo acto, es decir, en una en una acción inicial, si quieren para que la ciudadanía entiende una providencia inicial, en un impulso inicial, dice la ley de igual forma y en el mismo acto notificará a las y los asambleístas solicitantes para que en similar plazo presenten las pruebas de las que disponga. La Comisión de Fiscalización y Control Político, por decisión de la mayoría de sus integrantes, podrá solicitar pruebas de oficio. También lo puede hacer, pero dentro de este plazo de los diez días que ya debía estar discurriendo y que Villa Vicencio se inventa ahí y mete una cuña de tres días a cuenta de que a cuenta de que este sinvergüenza quiere inventarse ese procedimiento. Con eso no le va a salvar a su amo, a su amo Guillermo Lazo. No le va a salvar. Haga lo que haga. Puede pararse de cabeza también este sinvergüenza. Entonces, si usted ve cómo hasta este punto hemos llegado y si quiere puedo completar, porque apenas son cinco renglones para completar lo que dice esta disposición. Por favor. Con la contestación o sin ella, se otorgará el plazo de diez días adicionales para la actuación de las pruebas, las cuales serán a costa del solicitante. Los órganos y dependencias de la Asamblea Nacional brindarán todas las facilidades y el apoyo técnico especializado que la comisión requiera para cada caso. Las y los servidores públicos entregarán la información solicitada dentro del paso de actuación de prueba. La o el funcionario que no entregue la información solicitada será destituido. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Así que, mire, mire, mi estimado Jaime, el procedimiento es clarísimo y estamos en esa etapa del procedimiento que Villavicencio ya la está violando. Pero de todos modos, esto continuará porque todo el país, toda la ciudadanía está muy atenta a este caso, mi estimado Jaime. Doctor, pero Villavicencio quiere hacer entender a la gente que de él depende el juicio político. Que les dijo a los asambleístas que está prohibido hablar de Rubén Chérez, está prohibido hablar de Leonardo Cortázar, de la mafia albanesa. Y recordemos que al señor Villavicencio le encantaba hablar de Cortázar. Resulta que ahora ya se retracta de Cortázar, ya no quieren ni siquiera nombrarlo. Está prohibido hablar de sucumbíos. No sé cuál es el interés del señor Villavicencio o por qué él se expresa de esa manera. Y casi que les quiere poner es una, este, un tapabocas a los colegas asambleístas de esa comisión para que se dediquen solo a hablar de un tema. Estimado Jaime, eso es sueño de perro. Sueño de perro. De Villavicencio. Porque también entre esos sueños de perro que tiene, él sueña posiblemente con ser presidente de la República. Y claro, yo esto digo simplemente como, o lo hago como una acotación. Y digo, tal vez en ese sueño de perro Villavicencio tenga razón. Tenga razón por qué. Porque si, por ejemplo, Bucarán fue presidente de la República. Y ya vemos cómo fue destituido en seis meses en ese gobierno, en ese latrocinio también de fondos públicos. Si Gutiérrez fue presidente. Si Lenín Moreno fue presidente. Si Guillermo Lazo es todavía para desgracia del Ecuador presidente. Este, este sujeto, este Villavicencio también tiene pues ese sueño de perro. Y contestando a su pregunta, claro, ahora no le interesa que se hable de Chérez, de la mafia albanesa. Nunca le ha interesado, por ejemplo, a él que se hable de los Isaías. O usted o alguien le ha escuchado alguna vez, en defensa de los intereses de la patria, decir algo de la mafia Isaías. Nunca, nunca. Porque este sinvergüenza es otro de los alfines de esa mafia. Entonces, yo creo que el país está claro, está claro. Ahora, Villavicencio, para los efectos de este juicio político y por más presidente de esa comisión de fiscalización y por más presidente que se crea, para este juicio político es simplemente un tramitador. Vale decir lo que se conoce como un amanuense o un curial. Entonces, necesariamente se seguirá este procedimiento, se presentarán las pruebas y esa comisión de angas o de mangas, como se dice, en treinta días tendrá que presentar su informe. Así, así esa comisión envía un informe donde no recomienda el juicio político, ahí depende solamente del pleno de la asamblea, ¿verdad? Nada más, Jaime, absolutamente. Así él se ponga de cabeza, como usted dice. Puede ponerse de cabeza, puede bailar borrero con Zurita, con Lazo, con la mafia albanesa, lo que sea, no sirve. Tiene que ir ese informe y el juez supremo a este juicio político es el pleno de la asamblea nacional. Ahí es donde tiene que definirse este tema. Este lamentable tema en que ha puesto al país en una zozobra, no sólo por esta crisis, por esta crisis política que estamos atravesando, que más bien la asamblea, si hubiese actuado con más diligencia en aplicación del numeral 2 del artículo 230, Lazo ya debería estar destituido. Pero bueno, respetando el procedimiento, estamos dentro del juicio político, habrá que concluirlo y Lazo no tendrá que irse a su casa. Digo yo, Lazo, si actúa la justicia como debería actuar en forma recta e imparcial, después del juicio político, Lazo debería ir a la cárcel, a la cárcel. Y no olvidemos que si bien en ese juicio político se lo tramita por un delito, el de peculado, no quiere decir eso ni obsta para que una fiscalía, y digo a futuro, una fiscalía imparcial y digna, también investigue los otros delitos que le tocan directamente a Lazo. No únicamente aquellos que están vinculados con esta trama mafiosa, con esta estructura criminal del gran padrino, sino absolutamente todos. Así que yo creo que Lazo Lazo todavía tiene un largo, larguísimo camino para responder. Primero políticamente ante la Asamblea y luego judicialmente ante los jueces competentes. Pero si hay preocupación de la gente, doctor Carlos Bravo, sobre el número de votos, si en realidad el día del juicio político hay los 92 votos. Porque usted sabe, como lo decía hace algún tiempo en este espacio, el doctor Omar Maluc, que el presidente Guillermo Lazo es un político transaccional. Lo dijo Omar Maluc en este espacio, él todo lo tranza. Nos dio a entender que todo lo compra. Así como ayer se habló de que ya del PSC habían supuestamente cinco bajas. Salió el PSC con un comunicado y dijo que, denunció al gobierno que intenta comprar votos de varios partidos políticos, no solamente del PSC. E incluso también se hablaba de UNES, que en UNES habían aparentemente dos asambleístas que podrían estar del lado del gobierno, pero ya después UNES también salió todo el bloque, puso un comunicado en las redes sociales, diciendo que el bloque está más unido. Aquí está el comunicado del PSC, donde lo acusa al gobierno de extorsión y compra de asambleístas. Esto lo dijo en la posta, el día de ayer Anderson Boscan, dice que denuncian una supuesta negociación del gobierno para adquirir los votos de dos asambleístas de la bancada del PSC, a fin de que no voten por la destitución del presidente Guillermo Lazo en el juicio político. Eso preocupa. Sí, sí, mi estimado Jaime, sí, escuché esas declaraciones de Boscan que ya les comenté anteriormente. Ni he visto este pronunciamiento del Partido Social Cristiano. Se hablaba de cinco asambleístas de UNES y entre dos y tres asambleístas del Partido Social Cristiano. Luego de eso, parece que ya han existido también unos desmentidos, ha existido una comunicación de UNES, también está del Partido Social Cristiano, pero en definitiva, como no tenemos esa bola de cristal y no somos pitonistas, entonces hay que esperar hasta cuando se dé esa votación. Sin embargo, no hay que pasar por alto esta gravísima advertencia que están haciendo y para eso están los partidos políticos. Ahora bien, en el hipotético y no consentido caso que aquello llegue a ocurrir, yo creo que esto sería el acabose, el acabose de esa asamblea nacional y también del gobierno del presidente Lazo, como fuese. Porque el pueblo que está atento no va a tolerar una corrupción más y peor de esa naturaleza e inmoralidad. Y esos asambleístas no les alcanzará seguramente, si es que aquello se da, siempre estamos hablando en hipotético, aclaro, si es que aquello se da, no podrán disfrutar de eso mal habido, de lo que fuese. Doctor, ¿de qué manera pueden comprar esas conciencias? Bueno, mire que en realidad en el país se ha dejado hacer y pasar. Yo recuerdo claramente que en el gobierno, y permítame la audiencia decir, digo también sin ambajes, del ratero Bucaram, y hago énfasis porque así habla ese ratero, decía que con la plata que se llevaron en costales del Banco Central. También con esa plata compraban asambleístas. Se llegaba a decir inclusive que los fajos los armaban en algún departamento en la avenida occidental de Quito. Pero es que claro, el Ecuador, los ecuatorianos tenemos memoria corta. Se hicieron investigaciones, me acuerdo que en ese entonces presidente de la corte era Carlos Solorzano Constantine. Y ahí están los juicios, pues ahí están los juicios. Pero todo en la política como se va dañando. Después apareció, ¿no? Como el gran opinador de la política nacional, el general Paco Moncayo, a decir que él no había visto que se llevaron en costales la plata del Banco Central. Plata con la que también se decía que se habían comprado asambleístas. Se veía en otras épocas también, o similares o simultáneas, cómo había asambleístas que llegaban a ocupar un acurul, que llegaban desde una provincia, desde un lugar recóndido, y llegaban con una mano adelante y una atrás a esa asamblea y salían millonarios. A vista y paciencia. Y así se ha dejado y se ha dejado pasar en el Ecuador. Pero eso no se puede repetir. Eso no se puede repetir y el pueblo está muy atento. Así que, cualquier mecanismo transaccional, como usted dice, o como ha referido este señor Maluc, pues me imagino que tendrán el mayor de los cuidados, pero al final del día todo se descubrirá y todo se sabrá, Jair. No existe crimen perfecto. Estamos dialogando con el doctor Carlos Bravo, jurista. Estamos hablando sobre la coyuntura política aquí en Ecuador en directo. Gracias a las personas que están muy activas escribiéndonos, enviándonos mensajes en YouTube, en Face. Muchísimas gracias por estar conectados y no se olviden de poner el like. Doctor, ¿usted cree que los días de Guillermo Lazo en la presidencia están contados? Definitivamente. Y esto ya lo he dicho antes también. Ahora, lo que no sabemos exactamente con esta expresión es exactamente cuántos días. Y esos días dependen de la asamblea. Si nos acogemos a lo que dice la ley, Lazo no podría estar más allá de 45 días en Carondelet. No podría. ¿Completa los dos años? ¿Perdón? Sí va a completar los dos años, por lo menos. Bueno, por los plazos que están discurriendo, es posible, es posible que lleguemos a mayo, lo cierto. Pero yo creo que no va más allá de eso. No, no puede ir más allá de eso. Por más subterfugios, actimañas, como estas, como estas vivezas criollas inventadas por este aprendiz de tinterillo, o denunciólogo Villavicencio, no va a llegar. Así que yo creo que, como dicen coloquialmente, Borrero ya debe estar calentando. Seguramente estará armando algún gabinete ya en la sombra, o quizás no tan en la sombra. Pero Lazo, Lazo ya no tiene nada más que hacer en este país, sino responderle al país. Responderle, sí, en el juicio político, que envalentonado ha dicho que va a ir, pues que vaya. Es obvio, y es su derecho además. Pero adicionalmente, como digo yo y repito, tiene que responder a la justicia ecuatoriana una vez que termine toda esta debacle en la que le ha puesto al Ecuador. Doctor, el tema de compras de asambleístas, volviendo al tema de la Asamblea, ¿de dónde van a sacar esos, podrían salir esos recursos? ¿Están manejando o está manejando este gobierno cuentas reservadas? ¿O cuentas reservadas? Bueno, mire, muy difícil responder esa pregunta, pero... Lucho Almeida dijo en este espacio hace poco, esta semana, que podría ser que aparezca un asambleísta que lo relacionan con el oro negro dentro de esa cuenta reservada. Porque, o sea, si ya hablan de cuenta reservada, puede ser que haya alguna cuenta especial donde no se van a auditar esos recursos. Claro, pero mire, Jaime, efectivamente yo creo que dinero, dinero que le sobra, le sobra a este gobierno, le sobra a la mafia, porque aquí formalmente vemos una aparente estructura de gobierno, ¿no es cierto? Tal vez los cabildeos que le corresponden un poquito en la política tradicional al ministro de gobierno, en fin. Pero eso no podemos saber, no sabemos qué hagan. Pero lo cierto es que dinero le sobra, le sobra por todos los lados. Los mismos banqueros, ¿no es cierto? Los mismos Adomoren, que han sido tan beneficiados con este gobierno, y demás acólitos, los propios de Isaías, en fin, dinero saldrá de cualquier parte, y se inventarán el mecanismo para tratar de tapar esos chanchullos. Pero al final del día, yo creo que, como le dije, se sabrá y se descubrirá, mi estimado Jaime. Doctor, me gustaría tocarle el tema de la renuncia de Rafael Cuesta, que presentó la semana pasada a TC Televisión, quien era el gerente y quien defendía mucho a este gobierno, hasta hace poco, así como también defendió al expresidente Lenín Moreno, que aplaudió la traición que hizo al expresidente Rafael Correa, después salió a decir que él lo ha estudiado, el caso de Correa, y que Correa no tiene nada que ver en el tema este del influjo psíquico, que no está de acuerdo, y que supuestamente por eso le costó el cargo en TC Televisión. Rafael Cuesta denuncia, ¿por qué salió de TC Televisión? Pues justamente está en el Twitter de Ecuador en directo, dice, la verdad es una sola, el presidente de la República quiso que me vaya, hay un personaje oscuro que está al lado del presidente, y que se llama Sebastián Corral, él es accionista de Teleamazonas y tiene interés de meterle la mano a TC Televisión. La gran pregunta es, ¿por qué recién sale a denunciar? ¿Por qué no lo denunció mucho antes? Exactamente, Jaime. Usted me acaba de quitar la respuesta. Usted me acaba de quitar la respuesta. Exactamente eso. ¿Por qué no lo hizo antes? Pero fíjese que mal paga el diablo por sus devotos, ¿no es cierto? Y Cuesta, devoto de Lazo, y muy devoto de Isaías, porque Cuesta es, al fin de Isaías, o era ahí en TC Televisión, al menos en ese medio público incautado de propiedad del Estado ecuatoriano. Pero, ¿por qué no lo dijo antes? Ahora sale a decir que Corral, en realidad la acusación de Cuesta es grave y no lo ha hecho de manera verbal, sino lo ha hecho documentadamente. Entonces, es una denuncia sustentada. Primero, que Corral, bueno, tiene, es dueño de Teleamazonas en un porcentaje muy alto, pero lo más grave es que también es dueño de alguna cuenta o cuentas en paraísos fiscales y concretamente en Panamá. Entonces, vamos a lo mismo. Corral, obviamente, si tendríamos a la cabeza un presidente con honor, ya con esa declaración tardía, de Cuesta, Corral ya debería estar afuera de todos modos. Y tendría que también estar respondiendo. yo estimaría que alguien, algún asambleísta, ya presente inmediatamente una denuncia recabando esa documentación a la que se ha referido Cuesta. Y el primer, el primer delito que se vislumbra independientemente de otros es el delito de perjurio. Porque cuando un funcionario público accede a un cargo, lo primero que tiene que hacer es una declaración juramentada. Y como dice, declaración juramentada, es decir, bajo juramento. Y si mintió, y si mintió bajo juramento, eso, en la ley penal ecuatoriana y en muchísimas otras leyes, se llama perjurio. Entonces, mire, el tema ya está, pero al final del día hay otra verdad, hay otra mancha más a este nefasto desgobierno de lazo, otra mancha más de las tantas que ya está salpicada. No creo que en todo este cuerpo, digamos, gubernamental quede una mancha limpia. Todo ha sido corrupción, todo es una vergüenza, como vulgarmente se dice, donde se toca salta puz. Entonces, mire, secretario de la administración, nombrado, qué sé yo, hace prácticamente dos meses, y mire estos escándalos. Ya, mire, no es solo opuesto. Es Carlos Vera, es Jorge Ortiz, es Yanet y Nostrosa, quienes denostan contra este gobierno, al que durante todo este tiempo habían apoyado, eran sus cheerleaders, como se dice coloquialmente, esos periodistas eran los que aplaudían como focas al gobierno de Guillermo Lazo, no es cierto, y denostaban en contra de quienes criticábamos con justa razón, documentadamente, con hechos, a ese gobierno. Ahora parece que se ha virado la tortilla. Ya el Titanic, en el ejemplo, como está en picada, han empezado a saltar la rata, ¿no? Y entonces, miren que ahora esos propios periodistas denostan en contra del propio Guillermo Lazo y de su gobierno, y ellos dicen que ya debe largarse. Palabras, tal vez, un poquito más delicadas, que ya debe irse, que ya debe retirarse, que ya debe renunciar, en fin, pero en definitiva le dicen, Guillermo Lazo, lárgate, porque ya es imposible que sigas haciendo más daño al Ecuador. Entonces, yo creo que el tema está claro. Esas son las consecuencias de este tema concreto de Rafael Cuesta que usted ha referido y que toca y atañe directamente nada menos que al secretario de la Administración Pública. Mire cómo salió el anterior secretario de la Administración Pública, este señor Iván Correa, totalmente metido en esa estructura, ¿con quién? con el puñado de lazo y con chérez. Entonces, yo creo que ya ya es suficiente, demasiado estiércol, demasiada alcantariza que tenemos que estar soportando los ecuatorianos, creo que nos ha enfermado, creo que inclusive muchos están volviendo hasta neuróticos, porque ya claro, ya no soportan la inseguridad de todos los días sin saber si uno, su familia, sus hijos van a regresar a la casa sanos y salvos, o sea, no podemos continuar así definitivamente, mi estimado Jaime. Ya en la recta final de este diálogo, doctor Carlos Bravo, el asesinato de Cherres casi que ha sido una noticia que no ha tenido mayor trascendencia trascendencia para ciertos medios de comunicación independientes, no se sabe por qué, casi que no han tocado el tema, lo han hecho un poco like, el presidente de la república no se ha pronunciado sobre esta muerte, el domingo en esa entrevista que tuvo en Ecoavisa, la periodista ni siquiera le tocó el tema, yo creo que era obvio hacer una pregunta sobre la muerte de Rubén Cherres, esta semana yo lo tuve en este espacio a Javier Lazo, el hermano del presidente Guillermo Lazo y conversaba yo con él sobre el asesinato de Cherres y él me dice es sospechoso que estando a un kilómetro de vecino con la casa del presidente de la república la policía o el gobierno no sabía que Rubén Cherres estaba en la en la playa ¿qué lectura nos deja todo lo que estamos viviendo en este momento? ¿qué sospecha nos deja doctor Carlos Bravo este asesinato? mire, he escuchado declaraciones de Javier Lazo y se puede observar muy fácilmente la seriedad la seriedad con la que habla la mesura también la indignación el sentirse dolido pero también su objetividad el ver las cosas de manera transparente y quien hace esas declaraciones es nada más y nada menos que el hermano del presidente de la república y claro y también son de tal magnitud y de tal gravedad esas declaraciones que le escute a Javier Lazo es señalar con precisión que Cherres que Cherres estuvo durante o desde enero prácticamente a un minuto o dos minutos de la mansión de playa del presidente de la república entonces claro hay temas básicos no es cierto que la fiscalía y la policía van a tener que responder porque bueno lamentablemente Cherres está muerto no es cierto ahora hay que ver cuál fue el móvil del asesinato qué hipótesis se está planteando o ya se ha planteado fiscalía que dirige la investigación fiscal no es cierto es la dueña de la investigación fiscalía qué hipótesis conjuntamente con la policía se han planteado respecto a este tema pero ahí ya surgen muchísimas preguntas entonces yo recuerdo o si mal no recuerdo me parece que Guillermo Lazo concedió una entrevista al periodista Milton Pérez si no si mal no recuerdo fue en esa entrevista en que Lazo ofreció traer del cobote a Luque y a Cher y también hay que ir imbricando ciertas declaraciones por ejemplo alguna del abogado José Nebot Saadi que a la sazón es consuegro de Guillermo Lazo quien con absoluta claridad y transparencia dijo que Cherres fue uno de los aportantes de la campaña presidencial de Guillermo Lazo cuando Lazo siempre ha dicho que o sostenía no sé si siempre tal vez no siempre pero sostenía que a Cherres no le conocía y a Luque que inclusive trabajó 18 años con él o algo así después ya le tildó de torpe entonces Lazo trabajando 18 años amasando su fortuna con un torpe no pues algo no encuadra ahí o algo no cuadra perfectamente no es cierto entonces lo de Cherres que es gravísimo porque finalmente se ha silenciado el potencial testimonio de quien estaba en ese hilo entre esa mafia albanesa y los más altos círculos del poder político entonces no es pues obviamente cualquier asesinato es execrable cualquiera cualquiera que fuese pero este tiene una trascendencia de tal magnitud ¿por qué? porque involucra a todos esos círculos del poder vuelvo a decir y siempre reprocho la mala memoria que tenemos los ecuatorianos ya nos olvidamos ya nos olvidamos que hace pocos días digamos un par de meses atrás no hubo una cantaleta fiscal de que le habían retirado a la fiscalía unos agentes investigadores que justamente estaban tratando este tema del gran padrino o el caso encuentro que le habían retirado 37 39 agentes investigadores y que la fiscal inclusive se vio obligada a poner una acción de protección para que no les retiren y no sé qué miren cómo ha pasado el tiempo ha existido algún allanamiento a danilo carrera es decir a sus propiedades a sus oficinas hubo algún allanamiento a las propiedades oficinas del fin de chévere entonces miren cómo la fiscalía ha ido manejando este gratísimo caso y cuáles son las consecuencias y cuáles van a ser las consecuencias para esta fiscalía de diana salazar al igual que lazo y al igual que villa vicencio diana salazar no va a estar eterna en ese en ese cargo y llegará algún momento de que esté sentado ahí un fiscal o una fiscal honorable que no deje pasar ninguno de estos hechos macabros macabros mafiosos y tan dolorosos para el ecuador mi estimado Jair doctor finalmente a quien le podría convenir silenciar o desaparecer a rubén chérez esa es la pregunta del millón como se dice vulgarmente no sé de cuántos millones pero esa es la pregunta a quienes le convenía y por eso es que la principal hipótesis de la fiscalía tiene que basarse en esa pregunta a quien le convenía a quien le convenía porque no es que Chérez estaba vendiendo escapularios afuera de una iglesia no no Chérez tenía mucho que cantar en este tema que justamente ha llevado a este desbarajuste institucional porque ciertamente un juicio político un presidente de la república no se da todos los días hay presidentes de la república como los que mencioné antes bucarán gutiérrez maguad que han sido también defenestrados y han sido defenestrados obviamente por la asamblea nacional pero ahora este juicio reviste una vital trascendencia vital importancia y trascendencia porque se le está haciendo dentro de un nuevo marco constitucional en el que inclusive interviene a la que se le dice la corte de cortes que es la corte constitucional quien tenía que filtrar todo este tema del juicio político y dar un dictamen de admisibilidad entonces no es un tema sencillo no es un tema que está en la justicia ordinaria de todos los días no 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 el país está patas arriba precisamente por este pésimo gobierno corrupto de Guillermo Lazo entonces aquí ahora él sale con recursos públicos en una cadena de televisión es que a defender su honor y el honor de los demás ecuatorianos y lo que nos pasa y bueno el honor que es lo más importante pero y las vidas que se están perdiendo porque Guillermo Lazo no ha hecho nada porque no ha hecho nada respecto a seguridad más que bla 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 no ha hecho nada en salud no ha hecho nada en educación no funciona nada en este país entonces esas son las consecuencias Jaime creo yo definitivamente que esta pesadilla tiene que terminar de una vez y la responsabilidad hoy los ojos de todo el país está en esa asamblea nacional y en esos legisladores que ojalá ojalá por el bien de la patria actúen con decencia actúen obviamente en derecho y censuren y destituyan a este pésimo no no digo sino el internante que ha tenido la historia de la república de Ecuador doctor quiero agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo Jaime siempre es un placer siempre me da gusto estar en este medio de comunicación que veo como va creciendo va creciendo y creciendo a contrario de lo que pasa con esos medios hegemónicos que simplemente van camino a la debacle precisamente por los manejos que dan tapando hechos tapando hechos delictivos manejando la información a su antojo en fin así que siempre es un placer Jaime y me tiene a las órdenes un buen día de trabajo gracias al doctor Carlos Bravo bueno es con la verdad que hacemos el trabajo aquí en Ecuador en directo por eso es que la gente confía en nosotros por eso crecemos todos los días si es verdad todos los días crecemos y podemos ver nosotros en el número de suscriptores que sigue aumentando y un 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 y y y Gracias por ver el video.